¡Suscríbete al canal! 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 Has llegado al nivel barril de bronce amatista. ¡No obstruyen! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Esta carrera es mía! ¡Hasta allá! ¡Toma! Bajós ¡La última vuelta! ¡La última vuelta! ¡Ya, ya! ¡Mira, pues es el mejor! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja! ¡Hoy voy a atacar! ¡Mira, perdón! ¡Mira, perdón! ¡Mira! ¡Mira, perdón! ¡Mira, perdón! ¡That broma! ¡Fure! ¡Gracias! Es que sumiría la renta por eso. ¡Estorbo! ¡A un lado! ¡Por los pelos gané! ¡Nuestra orden! ¡Esto es velocidad! ¡Esto es velocidad! ¡Pero si no me lo acude! ¡Con permiso dico, mochito! ¡Esto es velocidad! ¡Prompa! ¡A baja! ¡Sí! ¡Eh! ¡Hoy voy a ganar! ¡Pero si no! ¡Pero si no! ¡Esta carrera es mía! ¡Todo para que vengas! ¡No! ¡Pero si no! ¡Hoy voy! ¡Pero si no! Vuelta! No tenía merecido! No! Vuelta, no! ¡Ja, ja! ¡Lo tenía merecido! ¡Vecindad! ¡Esta cadera es mía! ¡Es raro lo veo a Yoyo! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hoy voy a ganar! ¡Dome para que vengas! Has ganado la copa Fue sin querer, queriendo Ahora sigue la copa Eso, eso, eso ¡Gracias!